La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visita en Algeciras la exposición de Apadis y habla de otros muchos asuntos de interés. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, anuncia que la próxima semana comenzará a llegar el material para renovar la vía entre Algeciras y Almoraima. El área de gestión sanitaria del campo de Giralta reabre los quirófanos del hospital de la línea de la Concepción. El alcalde de la línea, Juan Franco, hace una valoración de sus dos años de gestión. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se desplazó ayer a Algeciras para apoyar el gran trabajo que está realizando Apadis y, más en concreto, para presenciar con sus propios ojos la exposición de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, uno de los proyectos más ambiciosos que la asociación ha creado en sus 50 años de historia. Rodeada de los cargos más importantes del Partido Socialista en el campo de Gibraltar, Susana Díaz saludó en primer lugar a las autoridades municipales presentes en el Museo Municipal de Algeciras. Posteriormente, presenció el documental sobre la gestación del proyecto de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Tras el visionado del vídeo y después de haber realizado unas declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta tuvo la oportunidad de ver el trabajo de decenas de artistas con el popular personaje de dibujos animados. Yo creo que es una exposición, además de inédita, es una manera distinta de acercarnos a la discapacidad intelectual y a nuestros niños y niñas, a nuestros menores y no tan menores que necesitan una mirada desde la creatividad. Y creo que una de las fortalezas en estos 50 años para poner el foco en una entidad donde padres y madres hace 50 años echaron la valentía de constituirse en asociación, de pedirle, de reivindicarle a las instituciones el tener una mirada sensible y comprometida con los andaluces que más lo necesitan y son aquellos que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, aquel ejercicio de valentía 50 años después se vuelve a reconocer y a recuperar uniendo cultura y discapacidad. Creo que es una manera distinta, innovando, nueva, pero lo más importante es ante lo que nos enfrentamos. Y creo que a lo que nos enfrentamos es a una oportunidad. Durante estos años de crisis económica el Gobierno de la Junta de Andalucía ha hecho una apuesta importante por la atención a las personas más vulnerables, a quienes se sienten en una situación de debilidad y que padecen algún tipo de discapacidad y especialmente la discapacidad intelectual. Hemos hecho una apuesta importante por la dependencia, manteniendo al 80% con recursos propios. Recientemente, en el mes de marzo, hemos hecho una apuesta de un plan de choque que está permitiendo que miles de andaluces que estaban en las listas de espera se incorporan al sistema y ven reconocidos sus derechos. Y centros como este, bueno, no evidentemente donde nos acoge hoy la exposición, pero sí los centros que se gestionan a través de APADI permiten tener plazas concertadas, centros ocupacionales, unidades de estancia que ayudan a que esas personas tengan igualdad de oportunidades. Para que todos seamos iguales es necesario que quien se siente diferente porque tiene dificultades para acceder a su autonomía personal y a su calidad de vida tenga el apoyo de la Administración y ese es nuestro compromiso. Y mi compromiso, además, es que ahora que se inicia la recuperación económica, esa recuperación vaya ligada a la recuperación de derechos para las personas. Y seguiremos haciendo una apuesta importante por nuestra ley de dependencia, por la autonomía personal, por el apoyo a colectivos como APADI que ponen el rostro a esos andaluces que más necesitan de nosotros para sentirse iguales. Los derechos de imagen han sido cedidos por BRB Internacional, decorados para la ocasión por 30 artistas como Paco Arevalo con Francis Montesinos, Víctor Clavijo, Manolo García, Vicky Martín Berrocal, Álex Dor Gerti, Ágata Ruiz de la Prada, Paloma San Basilio, Torito, Victorio Iluquino, Ángel Garó, Lina Alpresa, Pepe Baena, Jesús Baroni, Pepe Barroso, la Escuela de Arte de Algeciras, Factor Eñe, Juan Ángel González de la Calle, Consuelo Hernández, Andrés Mérida, Máximo Moreno, El Niño de las Pinturas, Okuda, Blanca Orozco, Pedrita Parker, Luis Pérez, Salva Reina, Miguel Retamino, Alberto Romero, Suso 33 y Karina Zotner. Esta visita se produce varios días después de la inauguración oficial de la muestra en la que estaba previsto que la presidenta acudiera, pero no pudo ser por un problema de salud. Finalmente ayer, 14 de junio, pudo cumplir con su compromiso de visitar la exposición. Tras esta visita, la presidenta de la Junta de Andalucía se dirigió a la sede del Partido Socialista en Algeciras, en la calle sindicalista Luis Cobos, y allí se dio un baño de masas y pudo hablar con los militantes del partido en la ciudad. En su visita al Museo Municipal de Algeciras, Susana Díaz, además de disfrutar de la exposición La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, la presidenta aprovechó para responder a los medios de comunicación sobre otros temas de interés. Entre ellos, Susana Díaz se pronunció sobre el conflicto de la estiva. Bueno, yo he mantenido la misma posición desde el primer día, no de ahora de la huelga, sino del conflicto. Aquí lo que hacía falta es diálogo, lo que yo no sé dónde está el ministro de Fomento, que debería de estar al frente de la negociación y cuanto antes, dando una salida que garantice el empleo, que recupere la normalidad en el puerto de Algeciras y en el resto de puertos. Pero para nosotros, especialmente Algeciras, donde estamos, saben que en estos momentos sufriendo y con virulencia esa huelga y las consecuencias que trae, y creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es ponerse al frente y cuanto antes dar una solución consensuada con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, con las empresas, que garantice el empleo y que garantice que el principal puerto de España, el primero de España y del Mediterráneo en estos momentos, pues tenga la viabilidad que merece y el reconocimiento y que sea noticia por lo que somos. Un puerto de primer nivel, un puerto de tránsito que da seguridad a las empresas que contratan con nosotros, que esa seguridad la dan en que somos efectivos y eficientes y que no sea titular porque haya una conflictividad laboral que en estos casos está costando mucho al puerto y al conjunto de los andaluces. Creo que lo que se merece es que el ministro del Fomento de la cara se ponga al frente y busca una solución ya cuanto antes. En cuanto a la lacra del narcotráfico, Díaz exigió a la delegación del Gobierno en Andalucía y al ministro del Interior una mayor sensibilidad con esta zona. Pedimos a la delegación del Gobierno en Andalucía y especialmente al ministro del Interior, que es andaluz, que tenga sensibilidad con esta zona, que no es de recibo lo que está pasando. Cuando he visto a algunos alcaldes, como el otro día el alcalde de la línea, clamando por esa seguridad, es que lleva razón. Y creo que si hace falta reforzar la vigilancia, los efectivos, los recursos humanos en el campo de Gibraltar, el Gobierno lo tiene que hacer y ahí me tendrá a su lado. Es decir, evidentemente en eso el Gobierno de España me tendrá a su lado, pero lo que no es de recibo que se mire para otro lado cuando se sabe lo que está pasando aquí y lo que en estos momentos tenemos una necesidad real de que haya más seguridad, que haya más recursos, que haya más vigilancia y que se pongan los efectivos humanos y los recursos materiales que hagan falta para combatir evidentemente a estas bandas que no pueden campar a sus anchas por el campo de Gibraltar. Por último, y en lo referente al Hospital de la Línea de la Concepción, la presidenta reiteró que se van a cumplir los plazos y el hospital se va a terminar de abrir este mismo año. Mire, el Hospital de la Línea, evidentemente, yo lo dije en el Parlamento el otro día, lo sabe el alcalde, que lo vamos a abrir este año, lo vamos a hacer de manera progresiva, inmediata. Es decir, está haciendo un esfuerzo, y yo tengo que reconocer al ayuntamiento en la parte que le corresponden los accesos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo económico brutal y creo que va a ser un gran hospital para una zona que lo merece y que lo necesita. Y de manera progresiva, cumpliendo los plazos que di en el Parlamento, se va a abrir y creo que va a estar a la altura de las necesidades sanitarias que hay en la zona y que se merece y hacía falta que fuera así. Y ha sido fruto, y las cosas hay que reconocerlas, de esa colaboración entre instituciones, en este caso entre el Ayuntamiento de la Línea y la Junta de Andalucía. El alcalde de Algeciras, José Ignacio de Andalucía, ha anunciado esta mañana que la próxima semana, previsiblemente entre la noche del lunes al martes, comenzarán a llegar los primeros convoys de ferrocarril con los materiales que se emplearán para la renovación ferroviaria del tramo entre Algeciras y Bobadilla. El lunes por la noche, del lunes al martes por la noche, ya llegan los convoys de ferrocarril con una grúa para ir depositando traviesas desde la Almoraima hasta Algeciras y también los carriles, lo que se conoce como carril entre los técnicos y que son las vías. Ya se están limpiando parcelas para ir depositando ese material, ya se han firmado todos los documentos, ya se han superado las trabas administrativas. Ya se ha abierto la oficina, ya están allí los técnicos, ya están los ingenieros de camino, ya se han contratado vigilantes también, vigilantes de seguridad de control de la vía. Aparte de los de Adif, para vigilar, porque va a haber convoyes, que van a trabajar solo de noche para no interrumpir el tráfico de los trenes que salen con mercancías desde el puerto o que llegan con mercancías al puerto y los trenes de pasajeros. Todo este acopio de material va a durar dos meses y medio, hasta final de agosto van a estar, según el cronograma, van a estar llegando convoyes, con material por la noche para ir depositándolo en distintos puntos del trazado entre la Almoraima y Algeciras. La Andaluce también manifestó que en breve está prevista la visita de altos cargos de Adif y responsables del propio Ministerio de Fomento, que vendrán a presentar el cronograma del proyecto al que se comprometió el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la reunión, mantenida en Madrid con los representantes de las grandes empresas y con el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, y a su vez se darán a conocer las distintas fases en la ejecución de las obras. El alcalde de la línea, Juan Franco, y el teniente de alcalde, Nacho Macías, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para realizar balance de sus dos primeros años de gestión. Se ha resumido en un documento bajo el título de recuperación e impulso. El alcalde ha detallado en tres grandes apartados lo realizado desde el inicio del mandato en los ámbitos económico, de proyecto social y sin olvidar las previsiones de ejecución de próximos trabajos. Desde el punto de vista económico ha resaltado la colaboración del Gobierno de la Nación que han permitido revertir la difícil situación económica municipal solventando el pago de nóminas a 20 años vista. Con el personal municipal, pese a la situación tormentosa que en algunas ocasiones se intenta vender, están completamente garantizadas las nóminas, no en este mandato, sino para los próximos 20 años. Se han pagado todas las nóminas que nos encontramos pendientes cuando llegamos, entre ellas la extra de verano, se ha podido recuperar la extra del 2012, las medias pagas de los laborales, se han reconociido los intereses de demora que padecieron los trabajadores municipales por el impago en tiempo y forma de las 10, 11 nóminas que llegaron a acumular en el mandato anterior. Macías ha resaltado en primer lugar las ayudas del Gobierno de España y su contribución para la recuperación económica del Ayuntamiento con los fondos de ordenación impulsados a nivel estatal. Gracias a la implicación del Gobierno de España con la ciudad de la línea, incluyéndonos en los fondos de ordenación que fue sacando, haciendo adelantos de la PIE, introduciéndonos en algunos de los instrumentos financieros, los cuales no nos correspondían porque no cumplíamos los criterios y por trabajo de la delegación del Gobierno de España en Andalucía, en concreto el delegado del Gobierno, trabajándolo con Hacienda, conseguimos que la línea entrara en algunos fondos de ordenación que no nos correspondían, pues se ha conseguido esta extraordinaria estabilidad financiera que tenemos en la actualidad y que ha permitido, gracias a Dios, que la ciudad de la línea tenga un futuro. Asimismo ha destacado la importancia del pacto en la mancomunidad de municipios y su implicación en el desarrollo de proyectos de extraordinaria importancia para la ciudad. Pagar la deuda con la Seguridad Social y Hacienda y reducir el tiempo medio de pago de 237 a 43 días ha sido otro de los logros presentados. Los planes de pago al Consorcio de Bomberos, el abono de sentencias judiciales y las posibilidades de acogerse a subvenciones, como por ejemplo los fondos TUSI, han sido algunos de otros ejemplos. De igual forma, ha subrayado la mejora de la recaudación gracias al convenio firmado con la Diputación Provincial de Cádiz o la adjudicación de bienes al patrimonio municipal por valor de 3 millones de euros. En cuanto a proyectos, el alcalde ha destacado el impulso y solución a la terminación de las obras del nuevo hospital, los fondos TUSI, con el acceso a ayudas por importe de 10 millones de euros, el punto limpio y el centro de transferencia, la renovación de todo el parque de contenedores de basuras, el puerto de megayates y cruceros y las obras del tercer carril. La ejecución de los planes de asfaltado, con un total de más de 80.000 metros cuadrados asfaltados. Macías ha valorado como extraordinaria la gestión del pacto de gobierno entre la línea 100% y el Partido Popular, cifrando la relación de puestos de trabajo o el Plan General de Ordenación Urbana como algo imprescindible para el futuro del Ayuntamiento y de la propia ciudad. Por último, Juan Franco ha confirmado proyectos previstos de ejecución por importe de 2.881.000 euros, con arreglo de plazas públicas, fachada y ascensor de la Casa de la Cultura, la construcción de una nueva crujía en el cementerio y la adquisición de una máquina portaféretros, impermeabilización y arreglo de la Plaza de la Constitución y el cuarto plan de asfaltado, entre otros. Una vez expuestos los argumentos relativos al balance de dos años del Gobierno Municipal y los proyectos de futuro, el alcalde Juan Franco y el teniente de alcalde Nacho Macías han respondido a las preguntas de los periodistas. El alcalde de la línea ha matizado que los problemas más graves de la ciudad son el Brexit, la seguridad y la sanidad. Uno es el problema Brexit, que ahora mismo está toparado, estamos esperando a ver qué pasa, y yo hablo por mí. Yo he tenido una reunión, hemos convocado las instancias nuestras, un consejo de alcalde en mi comunidad. He pedido una reunión con la presidenta de la Diputación, que estoy esperando que me den. He pedido cita con la presidenta de la Junta, ahora voy a aprovechar que conozco a usted también, pero este me llevo mejor. El delegado del Gobierno de la Junta de Alcalde, a decirle a la cita también rápido. Hemos pedido cita con el Ministerio de Justos Exteriores. Hemos pedido, hemos tenido reuniones con empresarios de Ibratac, hemos tenido reuniones con empresarios de la línea, hemos tenido reuniones con sindicatos de ambos lados de la frontera, con el grupo transfronterizo, con la Universidad de Cádiz, con el defensor del pueblo andaluz. Es decir, más reuniones, más información de la que dispongo y más datos de los que tengo ya no puedo tener. Entonces lo que espero es que se vaya planteando un plan para esta ciudad, el campo de Ibratac en su conjunto, respecto a este asunto. ¿Qué información dispongo? En las últimas reuniones que tuvimos, más comunidades, se nos informó de que se estaba trabajando seriamente en un plan de empleo, en un plan de formación y en un plan de infraestructura. A día de hoy, todavía no tengo nada. En fin, entiendo que se estaba trabajando. Hay unos fondos de empleo garantizados del Fondo Social Europeo de 305 millones de euros del Fondo IT y Empleo, a lo cual la línea tendrá acceso de manera, no le voy a decir preferente, pero con una atención especializada especial. En esa mesa de trabajo, forma parte la mesa de trabajo, la mancomunidad de representación de los siete alcaldes y los siete municipios, casi todos los ministerios, o sea, representantes de casi todos los ministerios que podrían tener algún desarrollo en la ciudad de línea y la Junta de Andalucía. La inmensísima mayoría de las competencias administrativas que se desarrollan en el municipio de la línea las tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y yo con esto no estoy diciendo nada más que digo que el 80%. En la parte en la que tiene que actuar el Gobierno se está trabajando, se tienen los planes y, es más, por mucho que quiera, el Gobierno nunca podrá hacer la carretera de Legrón porque es una competencia propia de la Junta de Andalucía. Entonces, nosotros lo que esperamos es que, primero, que desde todas las instancias de la ciudad y todas las instancias que también intentemos implicar, fíjese usted lo suave que lo digo, no exigirle, sino intentemos implicar a la Junta de Andalucía en todo esto. En cuanto a la seguridad, el alcalde ha agradecido el refuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el que ya cuenta la ciudad, pero espera también un cambio estructural que le dote de suficientes efectivos. En estos cuerpos especiales consigamos cortar esta situación tan desagradable que estábamos viviendo en los últimos tiempos y lo que espero es que se lleven a cabo los trámites administrativos oportunos, todo lo que se comentó de cerrar las promociones de oferta del plazo público, de todo lo que conlleva, y que se produzca ya por fin una dotación estructural de medios adecuados, suficiente, tanto Policía Civil como Policía Nacional, según se comprometió. Sobre el comunicado del Partido Socialista que solicita información sobre los detalles del fallecimiento de un policía local, afirmó que no tiene intención de tomar ninguna medida política y no dudó en calificar, de barrio bajero, el hecho de intentar hacer política con un fallecimiento. El teniente de alcalde Nacho Macías tindó de indigno el intento de sacar rédito político de un hecho como este. Es indigno que un partido serio haga política con la muerte de una persona y con una situación que no tiene una relación directa. Que haga política con que faltan medios me parece oportuno, ellos también lo tienen puesto, pero hacer política con eso me parece indigno, la verdad. O sea, estamos hablando de una cosa muy seria. Hay una familia que está destrozada. Ustedes no estuvieron allí, no lo digo por ustedes, entiéndame. Y que se haga política con eso me parece indigno, indigno por las vueltas que le damos. Aquí podemos hacer política de todo lo que queremos, pero hacer política con la muerte de un chaval con dos niños es indigno. El teniente de alcalde del ayuntamiento de la línea Nacho Macías ha implorado a la Junta de Andalucía que se implique en el desarrollo de la ciudad, a su especial singularidad y a los problemas que podrían derivarse del Brexit, en base a la definición del Plan General de Ordenación Urbana. El intentar que la Junta Andalucía, que no ha aparecido ningún agradecimiento de todo lo que tenemos, porque es verdad que la Junta Andalucía, si no lo hubiéramos agradecido, de hecho le voy a agradecer a la Diputación, no es cuestión de colores políticos, es cuestión de administraciones. Yo le pido desde aquí a la Junta Andalucía, que tiene mucho que decir en todo lo que es la tutorización del desarrollo del Plan General Europeo, que por favor atienda a la singularidad de la ciudad de la línea y a la situación que nos viene con el Brexit para poder conseguir que el Plan General sea una realidad cuanto antes. No lo exijo, no soy persona de exigir, pero por favor lo imploramos, imploramos que la Junta Andalucía se implique en los problemas de la ciudad y colabore, no sé, asignando algún técnico de la Consejería de Fomento a alguien que tome como prioridad el Plan General de Ordenación Urbana de la línea, que creo que es la salida definitiva del desarrollo de nuestra ciudad. Eso es clave e importantísimo. Luego creo que en la delegación de urbanismo se han hecho cosas importantes, se ha retomado la disciplina urbanística y las sanciones, se han abierto muchísimos expedientes de sancionadores que antes no se hacían durante cinco años en esta ciudad, urbanísticamente hablando, todo el mundo ha hecho lo que le ha parecido bien y oportuno, ha ocupado dominio público, ha construido en zonas de especial protección y la delegación de urbanismo, en coordinación con la jefatura de policía local, pues ha levantado innumerables sanciones de viviendas que, bueno, y como bien sabemos, en la ciudad de la línea es algo grave. Hay zonas de la ciudad que se ha construido sin ningún tipo de control y este equipo de gobierno ha sido el que por fin ha cogido el toro por los cuernos y está intentando ordenar y hacer que la ciudad de la línea tenga un desayuno urbanístico lógico. Tanto el alcalde como el propio Nacho Macías ha matizado que todo lo que se ha realizado en estos dos años no hubiera sido posible sin el trabajo de los empleados municipales. El área sanitaria del campo de Gibraltar ha reabierto esta mañana los quirófanos del hospital de la línea de la Concepción. Han permanecido cerrados desde la tarde de este lunes por trabajos de desinfección y desinsectación, con la consiguiente reprogramación de las actividades previstas y la derivación de la cirugía urgente al hospital de Algeciras. Desde la gerencia del área sanitaria se ha pedido disculpas a los ciudadanos por las molestias que estos trabajos han podido ocasionar y desean recordar que las medidas de limpieza y de prevención son necesarias, por lo que se han dedicado todos los esfuerzos para que estas actuaciones tuvieran el mínimo impacto en la asistencia sanitaria. Además han recordado que el centro realiza de forma periódica tareas de este tipo que se refuerzan en caso de alguna incidencia, como ha sucedido en esta ocasión. Asimismo se ha agradecido la colaboración de todos los profesionales implicados en las actuaciones llevadas a cabo, como son personal de limpieza, de medicina preventiva y de bloque quirúrgico, entre otros equipos que han contribuido a agilizar todas las actuaciones necesarias y que hayan tenido el mínimo impacto en la asistencia diaria. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha asistido esta mañana a las 9 de la mañana a la reapertura del supermercado Lidl ubicado en el Parque Empresarial de Palmone de los Barrios. Este centro de alimentación sufrió un incendio el pasado 8 de mayo del 2016 y tras una intensa reforma e inversión ha vuelto a abrir sus puertas al público este jueves 15 de junio. Tras una visita a las instalaciones y conocer las nuevas inversiones y servicios que presenta este supermercado a su clientela, el alcalde ha señalado que... Y bueno, una reforma bastante completa que ha sufrido la tienda, creo que ha mejorado muchísimo para apretar el servicio a los clientes y estamos agradecidos y encantados de la apuesta de Lidl por abrir de nuevo la tienda en los barrios, en nuestro centro comercial, en el Parque Comercial de Palmone y el poder hacer realidad que se demuestre una vez más el interés que hay por la actividad comercial de nuestro parque empresarial y por seguir marcando los barrios como ese centro neurálgico de la comarca donde tenemos los grandes operadores en alimentación, en ocio y, como no, en otro tipo de servicios hacia el ciudadano. Estamos encantados de que sea así y seguiremos apostando por la llegada de nuevas inversiones a nuestro municipio y la generación de empleo y de riqueza en nuestro pueblo. Es una de las apuestas que como ayuntamiento tenemos en marcha y afortunadamente estamos consiguiendo que el desempleo sea cada vez menor en nuestro municipio. En los últimos seis años hemos bajado bastante el número de desempleados de nuestro municipio y en eso apuesta por hacer de los barrios un pueblo que siga creciendo. Estamos convencidos de seguir trabajando y seguir luchando y agradecemos a todas las empresas que se instalan en nuestro pueblo para este tipo de proyectos y iniciativas futuras. Gracias por ver el video.